Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, del pan nuestro de cada día Danos hoy, perdónanos nuestras ventas, así como nosotros perdonamos a nuestros errores No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal Así sea ¡No! 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 Añadarnos, dádimos muchas, ahí ya no lo has ¡Suscríbete al canal!